Música Estamos con Liana de Franco Liana, ¿cómo es que se siente usted ser la primera y la pionera de hacer estos casamientos? Bueno, es parte del trabajo que uno hace todos los días Uno lo hace con la misma dedicación Nada más que nos toca hacerlo en los lugares de trabajo, en los distintos distritos Y los fines de semana en la fiesta Pero bueno, esto fue algo particular porque realmente hay una parte de la ciudad que quedó preciosa Y es un ámbito muy lindo para poder acompañarlo con lo que es la ceremonia de un matrimonio Así que se suma algo extra a lo que es realmente un acto tan emotivo, ¿no es cierto? ¿Cómo surgió esta idea de hacernos aquí en el Rosario? Fue un convenio que se hizo entre la municipalidad y la dirección general del registro civil Para darle la misma posibilidad a muchas personas que a lo mejor no pueden pagar un sellado De lo que implica llevar el juez a la fiesta Entonces, para que haya realmente una participación por parte de un sector de la ciudad Que realmente quiera estar en un lugar así, hacer algo diferente Bueno, por la misma suma que paga, que son 80 pesos de sellado en el distrito Hacerlo en este lugar Es una vez por mes Y se hace de 9 de la mañana a 12 del mediodía Y de 5 de la tarde a 8 de la noche ¿Cuánto es el grupo de parejas que pueden venir a hacer esto? Y 12 por día Pero se va a hacer una vez por mes Los días viernes Lo elegimos más que nada por el paisaje que había Porque nada que ver las fotos que se pueden conseguir acá Y un momento único también Por la banda en vivo Todo va a ser un momento único y especial en este lugar A novio le preguntamos ¿Estás nervioso por tanta prensa acá convocada? Sí, estoy un poco nervioso, pero no, tranquilo El frío está un poquito pesado, pero bien ¿Qué preferido que sea ayer? Ya lo importante ya pasó ¿Qué preferido que sea ayer, no? Sí, hubiésemos preferido que esté como estaba ayer Pero bueno, se pudo, se puede Si fuera la primera pareja que se ha casado Lo están estrenando, digamos Sí, somos los primeros Así que la verdad que es un privilegio Un privilegio estar acá y ser los primeros Muy bueno ¿Qué te parece que la municipalidad nos brinde este espacio? No, me parece genial Porque es una oportunidad única Como decía antes Que nada que ver De casar con un civil Sin despreciar a un civil común Que casas en este paisaje Es muy hermoso ¿Hace cuánto tiempo que están saliendo? Hace tres Salimos Más de tres años Sí, sí Estamos de novio oficiales Hace dos años y medio ¿Por qué decidieron dar el sí Llegarlo al legal? ¿No? Porque son muy jovencitos No, la idea estaba Estábamos Estábamos preparados Sabíamos Teníamos la idea en mente Y bueno, gracias a Dios que se pudo dar De parte de los dos Siempre estuvo el sí Ya Antes de que sea acá el sí Ya estuvo el sí Tengo que hacer Tengo que hacer ¿Qué? Tengo que hacer